Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Moroscopo verdaderamente relevante, Libra del 8 al 15 de febrero 2017 amor pareja para las naciones del mundo Mira lo que te marca Libra, 3 de copa que ves en pantalla, cartas bonitas, 2 de oro, ah claro es Libra Lo de Libra siempre son unas cartas bellísimas, la laboriosidad, que tal, que energía tan bonita la de ustedes de Libra, vale Pero antes, 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 debo de contarles que hay unos aspectos astrológicos amor pareja Brillando en los cielos verdaderamente relevante para todas y todos los signos Sol en casa 2, así como aquellos que abrazados en la cama boca arriba Comienzan a soñar con todas esas actividades Que puedan integrarlos en un lazo fuerte de amor Solo posición luna, así como aquellos que ponen los puntos sobre las IES Especialmente ella al percatarse de que la fidelidad no es completa Simplemente como mujer decides solicitar el respeto que mereces Sol trino Júpiter como pareja poder compartir un desayuno bajo la influencia positiva De un amanecer resplandeciente te permitirá como hombre decirle con un gesto amable a tu dama Lo importante que es para ti Ahora si Júpiter en Libra Ven a certificarte la información el 3 de copa que ves en pantalla 2 de oro y laboriosidad que puedes visualizar allí Júpiter en Libra, como mujer desearás liberarte de las cadenas y la oscuridad Así que a tu pareja con una mano, escúchame bien, así que a tu pareja con una mano firme Sabrás decirle hasta donde llegar y que todo tiene un límite Así que los controles que él intenta imponer sobre ti Sabrás verdaderamente explicarle las situaciones Pero sobre todo que como mujer una estrella brilla para ti Y no deseas simplemente estar oprimida en el hogar Sino más bien conectarte con ese arco iris de esperanza que te permita conocer otro sendero Como hombre Te sentirás bastante preocupado A alguien le pudiera parecer Como que si fueras una persona torpe Pero es que en realidad no entenderás las cosas que suceden en tu entorno En ese gran ritmo Y esa gran velocidad que en realidad no logras entender ni interpretar Así que buscarás descansar un poco Para simplemente conectarte con la estrella que brilla en los cielos para ti Y así poder comenzar a reformular las acciones Que te conlleven a fortalecer los vínculos con tu pareja Que has sentido que en realidad se han debilitado un poco Está claro Usted recibe un horóscopo certificado porque las cartas Que son los astros aquí en la tierra que son los astros aquí en la tierra Les certifican usted la información que expresan, que señalan los cielos Júpiter en Libra Viene marcado por esa bella dama que ves en pantalla de la mujer de la laboriosidad Puedes visualizarla con tus propios ojos horóscopo certificado Aquí se dice ver para creer Ver para creer es el lema de este horóscopo Como mujer Esa bella dama que ves en pantalla Deseará liberarte de las cadenas y la oscuridad Así que a tu pareja con una mano firme Sabrás decirle hasta dónde llegar Y que todo tiene un límite Así que los controles que él intenta imponer sobre ti ¿Sobre quién? Sobre esta bella dama que ves en pantalla de la laboriosidad Sabrás Verdaderamente explicarle las situaciones Pero sobre todo que como mujer una estrella brilla para tri Una estrella embarcada por el dos de oro Y no deseas simplemente estar oprimida en el hogar Sino más bien deseas conectarte con ese arcoíris de esperanza Que te permitan conocer otros senderos Esa dualidad, esos otros senderos Están representados por este dos Otro camino Dos caminos se abren Como hombre Marcado por el tres de copa Bastante preocupado A alguien le pudiera parecer Esas otras personas que ves allí en pantalla Se lo certifica a usted Con mucho respeto A alguien le pudiera parecer Como si fueras una persona torpe Pero es que en realidad No entenderás las cosas que suceden en tu entorno Que en ese gran ritmo Y esa gran velocidad Que en realidad No logras entender ni interpretar Así que buscarás descansar un poco Para simplemente conectarte con la estrella que brilla en los cielos Para ti Y así poder comenzar a reformular las acciones que te conlleven A fortalecer los vínculos Fortalecer los vínculos Lo expresa esta comunión de tres personas Que como puedes ver en pantalla Están entrelazando sus vínculos Lo están brindando con tres copas Comenzar a reformular las acciones Que te conlleven a fortalecer los vínculos con tu pareja Que has sentido que en realidad Se han debilitado un poco He dicho siempre que este horóscopo es solar Y lo seguiré diciendo Mientras pueda decirlo Por lo tanto tiene que estar marcado Por conocimiento Por sabiduría Conocimiento y sabiduría Que el día de hoy Viene expresada Certificada por la Carta de la Venganza Cita textual de Wikipedia En 1530 regresó a Montpellier Para recibir su doctorado Fin de la cita textual de Wikipedia Evidentemente estamos hablando ¿De quién? Del mago grande Del gran mago Michel De Nostradamo Y ese retorno Ese giro Que da la venganza Ese giro Que nos muestra hoy esta carta Certificándolo Y regresa con más ímpetu Ese mayor ímpetu Lo certifica la venganza Me gustaría saber si para usted Lo he expresado por el 2 de oro 2 de oro 3 de copa Ha sido un momento de fortaleza Simplemente la laboriosidad Ha sido un momento De Fuerza para su vida Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Hoy para apoyarlos desde W